Gracias por el contacto del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello realiza este jueves su evento Prospectivas correspondiente al segundo semestre del año 2023. A mi lado se encuentra el profesor Félix Arellano, internacionalista, quien estuvo precisamente en la ponencia hablando de los retos que tiene Venezuela y el resto del mundo para lo que queda de año. Profesor, por favor, háblenos acerca de esas prospectivas que esperan a Venezuela para el próximo semestre. Bueno, es un tema muy complejo porque en el ámbito internacional hay muchas variables, muchos actores, pero una de las tendencias centrales que se está dando en estos momentos, en el caso venezolano y la comunidad internacional, es el dilema de la normalización versus la democratización. Un dilema que para algunos lo ven como antagónico y eso es un error. La normalización es importante por razones técnicas. Por ejemplo, los servicios consulares. Los servicios consulares juegan un papel fundamental sobre todo para los más vulnerables. En el caso de América Latina, con mayor rigurosidad, con mayor sensibilidad por la diáspora que se encuentra a lo largo de todo el continente latinoamericano, en consecuencia el apoyo técnico, el apoyo consular, es fundamental. Eso es parte de la normalización. Pero eso no debe significar lo grave sería que eso implique un silencio, un apoyo a la crisis política, a la crisis humanitaria compleja que vive el país. Normalizar debe estar acompañado con un esfuerzo como el que viene desarrollando la comunidad internacional y no debe parar la comunidad internacional democrática, por supuesto, para fortalecer las condiciones políticas hacia la democracia y para apoyar las soluciones a la crisis humanitaria compleja. Naturalmente, los gobiernos autoritarios también juegan y ellos están jugando a una normalización autoritaria que supone una aceptación plena de la administración del presidente Maduro, un reconocimiento absoluto, una eliminación de las sanciones, pero ningún costo a cambio, ningún esfuerzo en materia de democracia, en materia de derechos humanos. Profesor, usted precisamente en su presentación hablaba de que el entorno internacional favorece la normalización autoritaria, pero con diversos retos que sigue imponiendo la causa de los derechos humanos. ¿Cómo se espera que trabajen entonces además con un tema tan importante como el de la Corte Penal Internacional, con los ojos puestos hacia Venezuela? Bueno, la comunidad autoritaria que se ha venido en buena medida cohesionando producto de sanciones internacionales, el caso de Rusia, el caso de Irán, son los más activos, han estado por América Latina, han estado en Venezuela, pues ellos van a seguir trabajando en su agenda dura y liberal, su guerra híbrida contra los valores liberales. Pero por otra parte, las organizaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales y los gobiernos democráticos siguen en su lucha de presionar por una salida pacífica y democrática. Allí es fundamental el papel de la oposición democrática venezolana, que debería lograr una mayor cohesión, la fragmentación la debilita, la cohesión facilita el trabajo con la comunidad internacional que no ha parado. No tenemos el grupo de Lima, por ejemplo, pero tenemos una América Latina que sigue en términos generales atenta y muy preocupada porque todo el tema venezolano incide en general en América Latina. Bien, palabras del profesor Félix Arellano, internacionalista, acerca de estas prospectivas para el segundo semestre de 2023 en el caso de Venezuela en el territorio internacional. Desde Caracas, Venezuela, Irán Mejías. ¡Gracias!